te cuesta seguir estas instrucciones a mí también por eso te dejamos un vídeo de cómo armar tu taburete serení lo primero será identificar cada pieza para facilitar y agilizar el proceso de armado uniremos los tornillos con cada disco y arandela en la bolsa encontraremos un disco para cada tornillo pequeño y a esto le uniremos una arandela una vez tengamos los 8 tornillos pequeños unidos de la misma manera vamos a unir la arandela más pequeña con el tornillo más largo de esta medida tendremos 4 unidades y por último las arandelas restantes las utilizaremos junto con los tornillos medianos ahora vamos a unir la base del asiento a cada pata utilizaremos tornillos de los pequeños 2 para cada lado de la base para fijar estos tornillos te puedes ayudar de la llave allen incluida con tu silla te recomiendo no apretar los tornillos hasta no haber instalado todas las piezas de tu base esto para que no tengas problemas de coincidencia al momento de armarlo para terminar de instalar la base utilizaremos el tornillo más largo al que le pusimos la arandela pequeña y esto va de arriba hacia abajo por la parte de abajo colocaremos la arandela y fijaremos todo con la tuerca ayúdate de las llaves para esto repetiremos este proceso con el resto de los tornillos largos y una vez los tengamos todos instalados utilizaremos las gomas negras para tapar las tuercas por la parte de abajo para terminar con las patas instalaremos el apoyapies y para esto utilizaremos los tornillos medianos para finalizar haremos la instalación del asiento y esto será utilizando los tornillos pequeños restantes posicionamos el asiento que coincida con los agujeros y los sujetamos con los tornillos una vez finalizado recuerda apretar todos los tornillos y así quedó listo tu taburete serenity recuerda que lo tenemos disponible en todos los colores consíguelo en habitadocl.com